Bueno, vos tenés que hacer así, mirá. Vos mirás y ponés... BTR. Cuando tenía 10 años, mi papá compró una Sony a 8 milímetros. Para guardar los recuerdos familiares, dijo. Eran los 90 en Río Tercero. Esta es la fiesta de Año Nuevo de 1994. En ese momento todavía me gustaba el olor que tiene la ciudad. Fue el último año que me animé a dormir sola. Mi papá estaba contenta. Todos estábamos pasándola bien. Después, nada fue igual. ¡Vilar, una casa maravillosa! Se enciende a fuego la casa. ¿Está abierto algo allá? ¡Ahora se quema! ¡Ahora se cuida! ¡Ahora se cuida!